Para que se entienda el contexto del video anterior que subí sobre Andrés Manuel y sus declaraciones o la pregunta que le hicieron por qué no recibió a los familiares y que se fue por la tangente en Tlaxcala y se fue hacia el Reforma, pues vamos a entender esta situación porque de verdad, compas, da mucho coraje que Andrés Manuel López Obrador sea tan cínico y tan descarado al negar esta situación pero yo sigo insistiendo, él está recibiendo órdenes de alguien más poderoso que hasta él mismo y que yo creo que lleva siendo tiempo de despertar compas en serio porque con Peña Nieto sí lo hacíamos, sí había, pero mucha gente es que hay que esperar a lo que diga López Obrador, hay que esperar porque a lo mejor y vienen cambios y estaban con la necedad, pues ahora ya se están dando cuenta que sigue siendo la misma fregadera, pues ya veas, va siendo tiempo, ¿no? Que no les importe lo que les digan, que por qué no hicieron, lo hicimos y todos lo estuvimos haciendo y les dijimos y les insistimos y esas personas, no, pues hay que esperar en las otras elecciones para ver si ahora sí viene el cambio, o sea, no se hagan de verdad porque son cínicos y descarados y detrás de ellos yo sé que hay gente del PRI y del PAN y del PRD que pues andan chapulineando para qué nos hacemos y también los que supuestamente eran del cambio los permitieron a ver, ¿por qué permitieron que gente de los Peñabots, de los Calderón Bots o de los Borolabots, como le quieran decir, por qué les permitieron la entrada y no se hagan, porque al rato que se destape la caja de Pandora más se van a descubrir y nos van a tener que entregar cuentas a todos, todas y todas los mexicanos, las y los mexicanos, nos tienen que entregar cuentas al pueblo le tienen que entregar cuentas, si no, nos vamos a seguir recriminando a mí no me importa, no me voy a cansar de esto a la mamá del chapo sí, a nosotras no ¿por qué? es porque trae órdenes hasta del crimen organizado ¿qué más? o sea, ¿por qué siga actuando así? no creo que lo haga, porque se me va a dar la gana y no quiero saber más no, es porque trae órdenes ya, claro, ya, no voy a estar insistiendo ahorita en esto hasta otro video una señora golpea con fuerza la ventanilla izquierda del lado del chofer en donde el asiento diestro viene al copiloto, el llamado presidente de la república devuélvame a mi hija como sea, pero regrésenmela usted me dijo que me iba a ayudar pide y vuelve a manotear con fuerza el cristal de una suburba negra bien se dice que él no usaba suburba López Obrador hace un gesto corporal de abrazo las dos ventanillas de la camioneta permanecen hasta arriba en el asiento de atrás impávido con el rostro descompuesto el gobernador o este delincuente y jefe de plaza Cuitplagüe García que dijo acá que sus adversarios y le echó porras a sus ay, de verdad, este mequetrefe nos va a llevar a la tiznada allí en Veracruz yo creo que igual que Javier Duarte y se los ha puesto hasta ahorita es un decirlo de la apuesta la camioneta trata de avanzar y ante un centenar de manifestantes familiares de desaparecidos en búsqueda de sus hijos y en contra del recorte presupuestal a la comisión de víctimas enfermeros y doctores del sector salud reclaman una basificación de insumos para enfrentar el COVID campesinos reclamando apoyos prometidos al campo manifestantes y peticionarios independientes al otro lado pujando fuerte una decena de empleados de la ayudantía presidencial media docena de policías estatales vestidos de civil hacen equipo para abrir empujones a los manifestantes quienes rodean la camioneta pues sí como todos unos lacras, ¿verdad? estos que vienen infiltrados diciendo de la policía pues güey, ¿por qué vienes de civil? ¿a quién quieres buscar? a Cartel de Jalisco tiene pacto con López Obrador los Zetas, pues no duden que también Cartel de Sinaloa, pues tienen pactos o sea, ya cuando se les dé la gana y quieran hacer víctima a López Obrador pues ya lo van a hacer pero eso ya ustedes saben para cuándo, compas cuando quieran abrir la caja china hay que tener mucho cuidado también con eso, compas porque luego van a querer hacer eso para detonar cosas que no van a ser muy agradables y eso es lo que me puse a pensar el día de ayer por eso hasta ahorita subí este video luego, una señora del colectivo Familias Enlaces Jalapa extiende una lona con fotografías con los rostros de un centenar de desaparecidos se coloca en el cofre de la camioneta donde va López Obrador bájese a escucharnos queremos que nos oiga atiéndanos señor presidente grita y nada desde la ventanilla solo hay gesticulaciones el chofer de López Obrador recrimina con la mirada a los policías de civil de repente en medio de la nada y al borde del llanto se escucha el grito polémico como no somos la mamá del chapo por eso no nos atiende yo no soy la mamá del chapo pero escúcheme esto si le dolió a López Obrador una señora se une al coro de reclamos con lágrimas de rabia y de sentimiento exclama a la mamá del chapo si y a nosotros no ahorita les pongo el video esto fue en la sexta región militar en Emiliano Zapata, Veracruz la camioneta donde viajaba López Obrador tardó más de dos minutos en avanzar un tramo de 50 metros para zafarse de los manifestantes una empleada del desgobierno de Cuitláhuac se metía desesperada en medio de manifestantes manoteaba y gritaba con los ojos desorbitados dejen avanzar al señor presidente respeten la sana distancia la sana distancia por favor si la sana distancia bla 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 mientras tanto que entonces que se quede impune ni siquiera el gobernador hizo algo dígame que ha hecho el jefe de plaza Cuitláhuac García dígame ándele a ver que bueno ha hecho zánganos delincuentes ya sabemos quienes son pero es que me da mucho coraje compas pero pues hay que aguantarse a veces porque ya saben que luego por cualquier cosa te denuncian pero mientras no hagamos apologías de violencia ni les deseemos el mal todo está bien compas así que pues hay que llevarla tranquila la camioneta arrancó en el patallón de infantería de la sexta región militar en Emiliano Zapata municipio conurbado a Jalapa solo quedó la lluvia de reclamos este es un año perdido en búsqueda de desaparecidos tenía razón el presidente cuando dijo que la pandemia le vino como anillo al dedo porque así con ese pretexto no hay búsqueda de desaparecidos exclamó irritada Fabiola Pensado Pensado así se llama quien desde el 2014 busca a su hijo Argenis Yosimar Pensado Barrera los familiares de desaparecidos bloquearon por espacio de 5 minutos la carretera Veracruz-Jalapa para hacer patente su enojo de lo que llamaron un completo desdén presidencial pues desde el pasado 4 de junio diversos colectivos de desaparecidos en el país acampan en el Zócalo de la Ciudad de México por cierto necesitan apoyo medicamentos sobre todo y material de curación por favor compas los que puedan dar yo ahorita todavía no he llegado mi pago de hecho los que puedan hacer háganlo aunque sean lleven poquito comida algo que necesiten pregúnteles que necesitan y nada más van al centro a buscar no sé ahorita es que lo que en esas tiendas ay es que no hay tiendas cercanas déjenme ver cómo podemos hacerlo porque si también les diría vayan pero pues también para conseguir los materiales no sé si en esas droguerías que están ahí es lo que también hay que checar en espera de ser recibidos por López Obrador que también le vale pero vamos a suponer que si es cartel de Jalisco si los recibe verdad o si son los Viagras o la familia Michoacana o cualquier otro cartel de Sinaloa también eso ya lo vimos en esos campamentos también hay varios familiares de desaparecidos de Veracruz Eridani amante Torres tiene las mejillas coloradas las rodillas un tanto raspadas lleva 90 minutos amordazadas con dos pañuelitas negras en ojos y boca se amarró con las manos las manos con una reata de un cuarto de metro para simular una desaparición forzada hincada con 40 familiares de víctimas de desaparición y también desaparición forzada esperaron durante tres horas ser atendidas por el presidente pero fue en vana ante la indiferencia del estado la simulación gubernamental y el desdén militar Eridani amante canta hincada en las afueras del batallón militar desapariciones de Rubén Bladas a donde van los desaparecidos buscan el agua y los matorrales porque es que se desaparecen porque no todos somos iguales y cuando vuelve desaparecido cada vez que los trae el pensamiento Eridani busca a su hermano Manuel Amante oriundo a Coatepec y desaparecido en Autlán, Jalisco fíjense nomás en febrero del 2018 junto con su novia en la casa de los Amante Torres hoy no hay nadie en casa la madre de Eridani y Manuel Beatriz Torres está en el campamento del Zócalo de la Ciudad de México desde el 4 de junio pasado junto con familiares de desaparecidos de todo el país en espera también de una audiencia con el presidente López Obrador 11 días han pasado y no han sido recibidos el amplificador que llevaron al batallón militar familiares de desaparecidos se escucha con fuerza adentro del recinto oficial se lleva a cabo la conferencia mañanera presidencial en la que López Obrador descartó la muerte de Nemesio Seguera y felicitó al jefe de plaza Cuitlavo García por una reforma electoral que reduce prerrogativas de partidos políticos y donde expresó que miembros del PAN y del PRI son hipócritas que se ensarapan ensarapan en una falsa oposición que no quiere renunciar a sus prebendas de potentado sí la neta pinche PAN y PRI también lo que quieran pero eso no significa que por eso López Obrador no tiene que atender las denuncias tiene que hacerlo y el gobernador también lo tiene que hacer pero no puede escudarse de esto ya estuvo suave a ver cuándo se van a poner las pilas gente si saben que ya el desgobierno no nos está haciendo caso pues ya vamos hagan una movilización es que de verdad ay no también por esta pandemia también se aprovecha por eso luego andan diciendo que esta pandemia es falsa aunque también hay muchas cosas compas hay muchas cosas que analizar pero bueno es real pero hay otras situaciones afuera de las protestas continúan igual personal de enfermería del centro de alta especialidad el CAE de Jalapa hoy centro COVID reprochó que han laborado por más de 7 años con un contrato eventual y un pago de 3.500 pesos quincenales con largas esperanzas de una basificación y Mel Dalira Soto enfermera del CAE exigió que se respete el escalafón para la basificación porque en realidad hay enfermeros que acababan de entrar y tienen base lamentó o acaban de entrar mejor dicho pedimos que nos basifiquen tenemos más de 7 años laborando con contrato eventual solo queremos la basificación en cuestión de enfermería sumo 120 con contrato eventual del CAE insistió destacó que no tienen ningún representante y solo quieren la base para hacer un sueldo justo ya que durante este lapso les han dicho que pronto lo van a hacer sin embargo criticó que no se dan cuenta que son la base del hospital y más ahora que son centro COVID-19 todos estamos ahorita con esta pandemia comprar una base cuesta 200 mil pesos no tenemos los medios para conseguirla solo pedimos el apoyo del presidente para que nos cumpla lo que prometió Ira Soto lamentó que durante la emergencia del SARS-CoV-2 una aproximada de 30 médicos y enfermeras se han infectado tenemos nuestro equipo de protección no de la mejor calidad pero si tenemos insumos estamos al frente de la pandemia tenemos reos pacientes complicados estamos ahí en su segunda gira en Veracruz desde que comenzó esta pandemia en esta ocasión López Obrador solo visitó el batallón de infantería de la sexta región militar pues para ya saben en la cuestión de la militarización ustedes ya conocen eso igualito a Peña Nieto igualito a Calderón así que que más podemos decir si lo está demostrando aquí en esta reunión ahí fue para las mesas de la construcción de la paz o para la construcción de la paz donde se dijo que en cinco municipios de Veracruz se concentra el mayor índice delictivo de la entidad el secretario de la defensa Luis Cresencio explicó que estos municipios son Veracruz Poza Rica Coatzacoalcos Jalapa y Córdoba en cuanto a homicidios dolosos Veracruz está en noveno lugar a nivel nacional con 1.872 casos arriba de la media nacional con 1.301 culminados los actos protocolarios López Obrador desayunó de forma rápida en el inmueble militar para salir y toparse con la lluvia de manifestaciones que logró esquivar en medio de apuros en sus más de 10 visitas a Veracruz desde que es presidente de la república nunca se le había visto el rostro tan descompuesto pese a los abrazos corporales enviados desde su camioneta esta vez del otro lado no hubo aplausos pues no compas o sea ya ya estamos están hasta la drema y si se tienen que organizar y ya también gente de Veracruz pues de algún modo pasando esta pandemia ya tienen que tener planeado algo pero eso es lo que les falta les falta un poquito más de valor la verdad con todo respeto de verdad gente si ustedes se pusieran a pensar con todos estos familiares de desaparecidos entenderían la situación les pongo este video compas a través de proceso en esos momentos está por salir la camioneta donde viene la república entre los dos de los desobrados y el serpato 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video